Muy buenas tardes y amables televidentes del informativo TV San Jorge. La Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Región del Catatumbo y Sur del Cesar reportan innumerables pérdidas en lo que tiene que ver con el trabajo agrícola de los campesinos de la región del Catatumbo. A lo largo de estos días de paro armado en la región, los campesinos no han podido sacar sus cosechas para venderlas en lo que tiene que ver con el casco urbano del municipio de Ocaña. Y a 675 toneladas reportan en pérdidas la Asociación de Municipios de los Labriegos de la región. Estas pérdidas millonarias son consecuencia de la restricción violenta que los grupos armados ilegales han impuesto en la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo en los últimos días. Mil hogares campesinos damnificados por estos hechos no han podido salir de sus fincas y menos aún comercializar los productos que cultivan en los diferentes mercados a nivel local y nacional. ingresos que no tendrán para la subsistencia de sus familias y el pago de sus créditos bancarios. También hemos tenido un reporte de aproximadamente unas 1.800 toneladas de alimentos que están represadas allá en la zona que no han podido sacarse. Que aspiramos que en los próximos días se levante esta dificultad y en esa medida ellos puedan sacar estos productos y poder recuperar algo de lo que podría perderse si la situación se mantiene. Las pérdidas son en su mayoría cultivos transitorios como la cebolla, pimentón, habichuelas, pepino, cebollín, fríjol, tomate, alberja, aguacate, panela, maíz, entre otros. En un informe preliminar adelantado por la Asociación de Municipios con los productores de la región se estima que se han perdido 675 toneladas de productos agrícolas y unas 1.836 toneladas están represadas. Estamos en este momento pues haciendo una gestión muy intensa para lograr la atención del gobierno nacional en el sentido de subsidiar a estas familias que han sido afectadas, ayudarles a replantear los créditos que tienen muchos de ellos con el banco agrario y en tercer lugar pues darles una ayuda humanitaria porque ya llevan aproximadamente 15 días donde no han podido proveerse de ningún alimento fuera de los que pueden producir en sus propias fincas. Es por eso que junto con la Federación de Productores se reitera el llamado a los actores armados a cesar esta afectación a la población civil y al gobierno nacional. Se habla por parte de la Asociación de Municipios de un subsidio que se dará precisamente a los campesinos de la región para poder sobreentrar esta difícil situación y también el acompañamiento que ellos requieren o deben tener en lo que tiene que ver con los ingresos en el banco agrario, las cuentas que cada uno de los labriegos tiene para poder sobrellevar cada una de estas difíciles situaciones. Esta es toda la información en lo que tiene que ver con lo lamentable que están pasando los labriegos en la región del Catatumbo y sus cosechas. Estaremos atentos a toda la noticia a partir de las 6 de la tarde. Siga usted con más información. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.